Un fuerte aplauso a este logro que tiene nuestro... Con miras a mejorar el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Monseñor San Oscar Arnulfo Romero, se dio a conocer el inicio del proceso de licitación para la concesión de la terminal de carga de dicho aeropuerto. El lanzamiento fue a cargo del presidente de la Corporación Reto del Milenio, Sean Cairnkons, y el presidente de CEPA, Federico Alniker. Agradecerle de verdad al Fondo Fomilenio, a MCC, al gobierno de Estados Unidos, nuestros amigos, nuestros socios estratégicos en el acompañamiento de este proceso, que ahora da pie e inicia para que todos los interesados puedan participar y podamos tener una zona aérea de carga en el Aeropuerto Internacional de Salvador realmente de primer mundo. La presidencia y nosotros celebramos los cuatro años de Fomilenio y el último año que nos queda para el compacto. Muchas gracias al presidente Bukele y a Fomilenio II en este hito tan importante y excitante. Y espero poder ver que todos logremos muchas cosas en estos próximos 12 meses. El presidente de CEPA explicó que este proyecto está compuesto por dos fases. La primera conllevará una inversión de 13 millones de dólares, los cuales servirán para el mejoramiento de la terminal. La segunda fase tendrá una inversión de 44 millones de dólares. La fase 1 consiste en el financiamiento, el diseño, la ampliación y la construcción y el equipamiento y el mejoramiento de la infraestructura existente, la que ya tenemos actualmente. Y en la fase 2 consiste en el financiamiento, el diseño, la construcción, el equipamiento, mantenimiento y operación de una nueva terminal de carga. Las empresas que quieran ingresar a esta licitación deberán cumplir con varios requisitos, entre estos que la mano de obra sea completamente salvadoreña. Además, tendrán un tiempo de cuatro meses para presentar sus propuestas técnicas y financieras. Posteriormente, serán evaluadas y la que resulte ganadora deberá ser aprobada en la Asamblea Legislativa. Pero sí requiere, primero puede ser cualquier empresa nacional o extranjera, no hay ningún impedimento para ello. Pero sí, en las bases están claramente especificados los años de experiencia y el manejo que tiene que tener de experiencia de carga aérea. Para el presidente de la Corporación Reto del Milenio, el país tiene una gran oportunidad de salir adelante y dice que ellos seguirán apoyando los esfuerzos del actual gobierno. Nos han dado una gran confianza. Sabemos que el salvador y el futuro que va a tener en el rendimiento en cuanto a los indicadores va a ser muy positivo. Así que estamos muy optimistas y, como dije, estamos muy ansiosos de continuar con el proyecto, con este cumplimiento exitoso de los proyectos. FOMILENIO 2 brinda un apoyo técnico y financiero para impulsar los asocios públicos privados en El Salvador como mecanismo para atraer inversión, optimizar la contribución de los activos aeropuertarios a la inversión, empleo y el crecimiento de la economía salvadoreña. Edgardo Portillo, TCS Noticias.